¡Señores, señores! Aquí estamos con este comparativo. 1 metro 63 centímetros para el debutante José Nito Velázquez, Eduardo Casimero, en la categoría de peso mosca. Este combate, el alcance y los años jóvenes, los dos, en este combate que efectivamente marca el debut de un muchacho que participó en los Juegos Panamericanos en un par de ocasiones y que se trajo un par de oros, tanto en Guadalajara 2011, como en Toronto 2015. Tuvo la oportunidad de ganar este muchacho y después estar en Juegos Olímpicos apenas en Río 2016, unos cuantos meses. Es interesantísimo esto, ya platicaremos más, pero por lo pronto vamos a escuchar el anuncio oficial del combate. Edgar Alejandro, adelante, por favor. Gracias, damas y caballeros, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a través de la señal de Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma TelevisaDeportes.com, en vivo, en Canal 5, en la tradición sábados de box de Televisa Deportes, desde Cancún, Quintana Roo, México. Promociones del pueblo, Cancún Boxing de Pepe Gómez, Playboy México, Cerveza Victoria, Grupo Quequi y el Hotel Oasis presenta a usted este gran encuentro en la categoría de peso en la esquina roja. En la esquina roja, con un récord de cinco peleas ganadas y tres peleas perdidas de Toluca, Estado de México. El cuarto, Casimero. Su rival en la esquina, pues, en la esquina solo presenta a ustedes en su debut profesional esta noche y dedicando su pelea a toda su gente de Cancún, Quintana Roo, México. Con ustedes, la nueva promesa del boxeo, José Lito Velázquez. Repreparé para este encuentro el señor Florentino López. Estamos en vivo esta noche en la gran arena Oasis de Cancún, a través de la señal de Canal 5, Televisa Deportes, y esta es la tradición sábados de box. Pues decidió dar el salto al profesionalismo José Lito Velázquez. Pues muy breve, ya los referees hablan poco y todo lo que se le tenga que explicar al boxeador lo hacen en el vestidor para que estén tranquilos y si hay dudas, pues, surja la pregunta que no se puede hacer arriba del ring. Sí, efectivamente, todo listo para este debut de José Lito Velázquez, que subió enfundado en unos elegantes calzoncillos de terciopelo, negros con dorado, mientras que su rival, Eduardo Casimero, con un calzoncillo negro con rojo, tonó la campana, vámonos para este primer episodio, pelea pactada a cuatro en la división de los Moscas, Roberto Sosa Calderón. Aquí arrancamos, Ricardo López Nava, Eduardo Camarena, Roberto Sosa Calderón, Darwin Torres es el que dirige este equipo de trabajo sábados de box. La tradición a través de Canal 5, aquí estamos, Televisa Deportes, desde Cancún, Quintana Roo. Estamos en el Oasis Arena de Cancún, que nos recibe con una formidable entrada, amplitud extraordinaria. Y aquí están los contendientes a este combate, pactado a la categoría peso mosca, como bien dice Ricardo. La categoría de los pesos mosca, que está en los 50 kilos, 802 gramos, 112 libras. Aquí está Casimero, este muchacho, Eduardo Casimero, 5 grados, 3 perdidos, no tiene lockouts. José Lito Velázquez entonces realiza su debut después de haber sido boxeador panamericano, boxeador olímpico, y tratando de cumplir un sueño que Alfonso Zamora lo hizo de una manera extraordinaria. Poncho Zamora, que fue campeón mundial gallo, pero antes había sido medalla de plata en Múnich mismo, en 172, ganando a su Juan Kong. Ganó al coreano, se hizo campeón del mundo este muchacho que consiguió, insisto, la medalla de plata en Múnich 72. Hubo otros que debutaron, pero que no tuvieron un camino tan amplio, de tan amplio recorrido. Por ejemplo, Ricardo Delgado, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, viene de 168, estuvo como profesional, pero nunca logró el objetivo de ser campeón del mundo. Y Rondán, y Rondán Rondán. Tampoco. O sea, el único medallista olímpico mexicano que fue luego campeón mundial profesional es Poncho Zamora. Poncho Zamora. Pero hubo muchos olímpicos que no ganaron medalla y que fueron campeones del mundo, nueve de ellos. Sí, señor. Por ejemplo, otro medallista mexicano que intentó en el profesionalismo, Cristian Bejarano, ¿se acuerdan? El zurdo de Chihuahua. Sí, como no, de Chihuahua. Buen peleador. Saludos a Cristian Bejarano hasta Chihuahua, Chihuahua. Se retiró invicto, fíjate, este Cristian Bejarano. Buena mano izquierda conectada. Y le dolió, le dolió Casimero. Le clavó el ganchazo con la mano izquierda y a ver si esto no termina así de rápido. Creo que ya no se va a levantar. Se acabó. Se va a acabar la pelea. ¡No! ¡Gol! Buena presentación de este Joselito Velázquez, bien plantado sobre el ring, rápido de manos, desplazándose bien, marcando el jab de mano izquierda con una velocidad como pistón. El remate y luego ese golpe a la zona hepática que deja en la lona a este Eduardo Casimero que ni a Melón le supo, Eduardo. Pues sí, él tiene muchas peleas amateurs, mucha experiencia. Joselito Velázquez enfrentó a peleadores de diferentes regiones del mundo, de estilos totalmente distintos. Y esto pues le da un boxeo muy sólido. Breve la presentación de Joselito, pero aprobatorio su debut. Hace muy bien su golpeo a media distancia. Y con el golpe más mexicano, con el gancho al hígado, liquida a Eduardo Casimero. Este hombre que perdió frente a Luzbeco, Duzma Top, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y no pudo avanzar en esta justa del boxeo olímpico, pero que aquí lo tenemos ya en su presentación como profesional. Como el boxeo mexicano a nivel amateur no da certezas, no hay mucho apoyo, mucha difusión al boxeo amateur, pues deciden estos jóvenes dedicarse al boxeo profesional. Y lo mismo sucederá con Misael Rodríguez, que próximamente hará su presentación. Misael que ganó precisamente la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. El ratón Macías, Vicente Saldívar, Alfonso Zamora, Daniel Zaragoza, Gilberto Román, Genaro León, Héctor López, Abner Márez y Óscar Valdés, son los boxeadores mexicanos que compitieron en Juegos Olímpicos y luego fueron campeones mundiales. El único que ganó medalla y luego fue campeón del mundo es precisamente el dado de Tlatelolco, el gran Poncho Zamora. Efectivamente, en la división de los pesos gallos de la Asociación Mundial de Boxeo, cuando después de ver esta corta, breve exhibición por parte de José Lito Velázquez, pero demostrando su calidad, su técnica, esa velocidad para desplazarse y la rapidez de manos en el momento de conectar siempre con el jab, hizo bien las cosas sobre el rinco. Los caballeros amables, amigos de Televisa Deportes, dios atención para dar a ustedes el resultado oficial de esta pelea. El vencedor por knockout efectivo. A los dos minutos con 13 segundos del primer round. De Cancún, Quintana Roo, José Lito Velázquez. Pues efectivamente, knockout efectivo. La victoria contundente y convincente de José Lito de Oro Panamericano. Roberto, adelante. Sí, con mucho gusto. Aquí estamos ya terminando con una amplia sonrisa. Pues recoger tus impresiones, José Lito. Ha pasado ya el momento ese del debut como profesional. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Pues primero que nada, agradecido con Dios por darme la oportunidad de salir bien en esta pelea. Mi rival también. Y pues yo creo que se hizo el trabajo, ¿no? Se tomó con seriedad esta responsabilidad. Me preparé fuerte para cualquier rival. Y aquí lo demostré esta noche, ¿no? Creo que estoy preparado para empezar una nueva carrera como profesional. Me siento maduro y me siento listo. Tienes un gran respaldo tanto en México como en Estados Unidos. Tienes personalidad, pero esto apenas empieza, José Lito. Y la experiencia dice que hay que caminar despacio, pero siempre para arriba. Así es. Yo estoy consciente de que tengo que cumplir un ciclo en la carrera. No puedo adelantar nada. También es cierto que gracias a la gran carrera amateur sólida que tengo, creo que me da un poco de ventaja. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mí para cumplir la etapa lo más rápido posible. ¿Se te nota en tu actitud, en tu expresión corporal, el que quieres hacer una carrera muy larga en esto que es el boxeo profesional? Así es. Todos los días me levanto con la mentalidad de ser alguien, de crecer en el boxeo. Esta es mi vida y todos los días lo hago para ser el mejor. Qué gusto que debutaras en Televista Deportes. Felicidades, José Lito. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente, gente de Sanatepec que me está viendo. Saludos. Todo Cancún, arriba.